En Plaza de Armas, frente al edificio consistorial, la delegada presidencial de la provincia de Osorno, Claudia Pailalef, junto al prefecto de Carabineros, Coronel Marcelo Salas, y el alcalde Meteorio Carrillo, encabezaron la entrega de cinco nuevos vehículos policiales para la comuna. Nuevos móviles que en total suman siete unidades, ya que las restantes serán distribuidas en San Pablo y Purranque. En la oportunidad, el prefecto de Carabineros de Osorno, Coronel Marcelo Salas, señaló que estos móviles están enfocados en la prevención y cuentan con las medidas de seguridad correspondientes para proteger a quienes los conducen, enfocados en el cuidado de la comunidad. Si bien son Carabineros de Chile los que le van a conducir, pero son vehículos para la comunidad. De hecho, después la prensa los puede grabar por el interior y van a notar que algunos vehículos no tienen calabozos, porque son vehículos preventivos. Nuestra esencia es la prevención y queremos enfocarnos en eso. Estos vehículos nos vienen a prestar bastante ayuda. ¿Por qué? Porque uno, nos van a permitir recorrer distintos lugares y segundo, son vehículos que están equipados y cuentan con los requerimientos técnicos para poder brindarle al funcionario que está al interior seguridad. Cuentan con cámaras para poder grabar procedimientos, que son pruebas fundamentales para la Fiscalía. Cuentan con puertas blindadas para poder darle seguridad a nuestros carabineros. Cuentan con rejas, que la reja lo que busca es brindarle seguridad. Objetos, si de repente alguien arroja elementos contundentes en contra de nuestro personal, nuestro personal no pueda sufrir las consecuencias. Hago un llamado a la comunidad a cuidar a sus carabineros. Un carabinero perdido es un servicio menos que se realiza. Ya se acerca la Navidad, aprovecho la ocasión también. Estos vehículos estarán recorriendo a tomar las medidas de sus casas, a no salir a lugares sin adoptar las medidas de seguridad. Aprovechen la fiesta, disfruten estos días. Y en los desplazamientos fuera de la ciudad, hagan un chequeo del vehículo. Dejen la casa recomendada a los vecinos. No queremos delitos. Si bien la prefectura Osorno es la prefectura número uno respecto a la región, porque tiene la más alta tasa de detención por cada 100 denuncias, nosotros tenemos 27 detenidos. Y estamos dentro de las 10 primeras prefecturas de Chile. Y estos vehículos que están a mi espalda nos vienen a ayudar a realizar esa gestión. El prefecto de Carabineros de Osorno agregó que estos nuevos vehículos serán destinados a los distintos cuarteles que existen en la comuna. Estos vehículos terminan esta ceremonia y comienzan a hacer servicio en forma inmediata. Son dos vehículos que llegan al retén Pampa Alegre. Un vehículo que llega a la subcomisería Rauhe. Un vehículo que llega a la tercera comisería Rauhe. Y un vehículo que llega a la primera comisería Osorno. Hay dos vehículos más que llegarán al retén Corte Alto, que haremos entrega en la comuna de Burranque la próxima semana. Así como también un vehículo que llega también a la comuna de San Pablo, pero que no están acá porque serán entregados directamente a los alcaldes en una ceremonia en sus comunas. Por su parte, la delegada presidencial de la provincia de Osorno, Claudia Pailalef, indicó que esta es una muy buena noticia para la comuna y viene en el marco de lo que anunció el presidente Gabriel Boric el año pasado, que tiene que ver con renovar toda la flota vehicular de carabineros de Chile a lo largo del país. Una importante, significativa y relevante noticia para la comuna de Osorno con una nueva entrega de vehículos policiales. La verdad que desde el año pasado el gobierno del presidente Gabriel Boric ha estado impulsando este compromiso, esta política, con un compromiso real de la disponibilidad de presupuesto para, no es cierto, el recambio de esta importante herramienta de trabajo que requiere Carabineros de Chile para su distinto despliegue, que hace tanto en el campo como en la ciudad. Pero lo más relevante es que es necesario para contribuir a la seguridad de toda la comunidad. A la fecha en la provincia de Osorno ya se han entregado 38 vehículos, más el retén móvil, con recursos del gobierno del presidente Gabriel Boric a través del Ministerio del Interior, pero también con el aporte del gobierno regional liderado por el gobernador Patricio Vallespín con 14 camionetas 4x4 que fueron entregadas el año pasado. En tanto, el alcalde Meteorio Carrillo indicó que esta es una muy buena noticia para la comuna de Osorno, ya que llega a reforzar el trabajo de Carabineros y con ello entregar mayor tranquilidad a la comunidad. Estamos muy contentos, muy felices por la comunidad de Osorno. Estos cinco vehículos nuevos que llegan a reforzar el trabajo de Carabineros en nuestra comuna de Osorno es de suma relevancia y que permite dar mayor tranquilidad a nuestra población. Yo quiero agradecer al gobierno de Chile a través del Ministerio del Interior que dispuso estos recursos para la compra de estos vehículos y también a la Subsecretaría de Prevención del Delito y también al gobierno regional que en otras acciones que hemos estado desarrollando acá en Osorno a través de nuestra Dirección de Seguridad Pública en conjunto con Carabineros, hemos ido mejorando todo lo que es el sistema de vigilancia dentro de la ciudad. Ruella de ello es nuestra central de cámaras que hoy día tenemos 76 cámaras destruidas en la ciudad que permiten un mayor control y vigilancia para prevenir ciertos delitos. El convenio mixto que firmamos con Carabineros que nos permite este trabajo en los distintos barrios de la ciudad y también en el sector rural. Los lectores de patentes de vehículos que están por encargo de robo que ya están instalados en el puente San Pedro y el puente Chabra Cabin. La descentralización de nuestra mesa comunal de trabajo que nos ha permitido llegar a los distintos barrios para en conjunto con los dirigentes levantar propuestas y políticas en el ámbito de la prevención del delito, creo que ha permitido que hoy día Osorno pueda la población sentirse más tranquila y más segura. Yo agradezco tanto a Carabineros como a Investigaciones, a la delegada presidencial que ha tenido la disposición y la voluntad de trabajar colaborativamente con el municipio de Osorno en todas las acciones que nos permitan obviamente avanzar en los temas de seguridad pública en nuestra ciudad. De esta manera y a través de estos nuevos vehículos policiales se espera seguir trabajando fuertemente en el ámbito de la seguridad y prevención en beneficio de la comunidad Osornina.